De Santander Estamos en la prolongación del Parque de Mesones de Santander, junto a la playa. En este lugar se ubicaban los antiguos campos de sport del sardinero. Aquí está el córner que señala exactamente el lugar donde estaba ubicado el campo. Los córner normalmente en bien poca los tiraba a un extremo izquierdo que se llamaba Álvarez, pero había sufrido un golpe y entonces se me ocurrió a mí ir a tirar ese córner. Soplaba bien el viento sur, el balón le fue un poco bombeado y el propio viento sur le metió en la portería. Y ese fue uno de los goles que yo pude marcar en los campos de sport del sardinero. El Racing se constituye de forma oficial el 14 de junio de 1913 con el nombre Santander Racing Club. Estamos en la Pazuela de Pombo de Santander, lugar donde se originó el Racing. Los chavales que vivían en el entorno de esta pazuela decidieron crear un club solamente para un objetivo que era jugar, disputar un torneo de inauguración de los campos de sport. El nombre del Racing se deriva de la buena amistad que les unía a los que formaron la entidad racingquista con el Racing de Irún. En 1917 el Racing ya está en la Serie A, en la máxima categoría de la Federación Regional Norte. En 1923 se funda la Federación Cántabra de Fútbol y a continuación se sientan las bases para la creación de la primera liga nacional en España. Los diez primeros equipos que fundaron o crearon la primera división la componían el Español, el Europa, el Barcelona, el Real Unión de Irún, la Real Sociedad, el Arenas, el Atlético de Bilbao, el Racing, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Mientras nueve de ellos les incluyeron en la primera división a dedo prácticamente, por méritos propios, el Racing fue el único de ellos que tuvo que jugar una previa liguilla eliminando a un Valencia, a un Sevilla, a un Betis, o sea, fue el único de los diez que consiguió el puesto en un terreno de juego. 1929-1936 entramos en la etapa dorada del Racing de Santander. Un saludo. La posguerra fue una de las tapas más duras que vivió no solo el cruz sino la propia ciudad. El incendio pavoroso que quemó media ciudad en febrero de 1941 colmó la... ... 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